Pero luego están las otras feministas, las que están enojadas todo el tiempo solo porque existe el pene, nada más que se despierta en un día y es como ¡ay, chute pene! Estupidez compleja Hola, yo soy Saquil Baliz y no les escuche, pero está lloviendo El día de hoy alguien me comentó que después de lo que pasó con el especial de Marina Pichote en Netflix Tenía que reaccionar a uno de Sofía, niño de Rivera Se preguntarán ustedes quién es ella, yo también la verdad no estoy seguro Me comentaron que salía en la serie de Club de Cuervos, pero la verdad no lo ubico Lo que me comentaron es que de entrada no fue la cosa más cómica del mundo, igual que con la otra Pero la cosa aquí fue que causó mucho trigger entre la comunidad progre de internet Lo cual hace que sea interesante Digo, ahorita, en este momento, haciendo una pequeña búsqueda rápida sobre Sofía, niño de Rivera, Netflix Me sale, ¿no? Sofía, niño de Rivera, destrozada en redes por este motivo Tus chistes tan bajos, llenos de racismo Chistes malinchistas Chistes racistas Eres una machista Así que lo voy a buscar rápido y ahorita vuelvo Y antes de eso, sobre el video anterior de Marina Pichote Yo comenté las cosas en tono humor, de humor, mordaz vaya Pero comenté cosas que realmente pienso, la verdad Entonces yo esperaba que al menos parte de los comentarios Fueran, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto y esto y esto Y afortunadamente en el video hubo una persona que sí me comentó algunos puntos Donde, ¿sabes qué? Exageraste Y concordé con ella en uno y en otro no Va, lo cual es válido, ¿no? Para eso venimos Para eso se hacen este tipo de videos Para enriquecer el diálogo Pero lo más divertido, ya saben La argumentación progre de todos los días Como estas Esta argumentación no la tiene ni Obama Si no han visto mi video de reacción a Marina Pichote Háganlo, realmente está divertida Y más que nada los comentarios están muy buenos Y por cierto, chequen en las tarjetas Aquí arriba a su derecha No sé cuál lado mío sea, pero a su derecha Además del video de Marina Pichote Les voy a dejar mi rap antifeminista Así que procuren llenarlo de dislikes Demuéstrenme su odio Por favor, progres Pues dejando de lado mis comerciales Y comentarios del video anterior Esto es Selección Natural Con Sofía Niño de Rivera ¿Qué va a comenzar? Ay, cabrón, dura una hora Bueno En 3, 2, 1 Vámonos Y vuelve a amalizar la lluvia, cabrón A huevo Pensaron que me habían muerto Veo que Veo que recuerdo Si no lo recuerdo Es realmente Muy significativa para mí No ha sido Antes de empezar Un saludo a los pobres de allá arriba ¡Qué clasista! Por lo que empecé Entendí el triguereo Mal la onda Escuchad Me da gusto que haya parejas Que siguen creyendo en el amor Que siguen creyendo en el matrimonio Es bien bonito El amor es lo máximo Porque siento que ahorita hay una crisis en el amor Y que los hombres ya no saben ligar con las mujeres Pero no es culpa Es culpa de las feministas El feminismo hoy en día está muy agresivo Hay feministas muy agresivas Gracias Hay otras buen pedos Con las que yo estoy de acuerdo Que dialogan por cosas que valen la pena Pero luego están las otras feministas Las que están enojadas todo el tiempo Solo porque existe el pene Nada más o sea Se despiertan un día Y es como ¡Oh, chute, te peguen! Estupidez compleja Es que ya cualquier cosa que venga de un hombre Piensan que es agresión Mansplaining Van caminando en la calle Y le preguntan Oye, ¿qué hora son? ¿Hora de qué? ¡No roban los peones! ¡Imbécilos! Siempre hay los planos en mi show Siempre Yo sé dónde están en realidad Solo están sentadas como ¿Dónde están diciendo los chistes homofobos? Ahí está el chiste homofobos Como debería haber tenido huevos Las amo Y el problema del ser humano es que No dejamos que la selección natural suceda Que no es como el reino animal Dejan que la selección natural suceda O sea, si tú ves Cuidamos a nuestros pellejos Los hacemos presidente ¡Ajá! Exactamente Ser botarga me parece El peor trabajo del mundo Tenemos botargas aquí Ese me parece el peor trabajo Y animador Me parece el peor trabajo Tenemos argentinos activos Me parece el peor trabajo Porque siempre Contratan animadores Donde no se necesita Díos de Tony Todo listo Y se necesita un funeral Por ejemplo Y alguien así como ¡Venga! ¡Ánimo! La vida sigue No para él No tanto para él ¡Ajá! ¡Huevo! ¡Culera! Y me fui a Sudáfrica Porque me alcanza Y cuando llegué ¡Uuuh! Clasista de mierda Esto Si puedes pagarlo Puedes presumirlo Yo pensé que yo ya había visto Un negro Son una persona negra ¡Chistes racistas! ¡Ajá! ¡Culera! Y luego llegué a Sudáfrica Dijeron ¡Nunca había visto un negro! ¡O sea! ¡Ya son morados! ¡Ja, ja, ja! El saber Tú como te llaman El de cuadros Robert Jones ¡Qué mamara! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sé? Eso no cuenta Pero a los extranjeros Les alcanzó Para los de aquí Por eso no cuenta como racismo Porque con los gringos no se puede ser racista Me pasó algo que también generó Que fue que me invitaron a los pinos Peñabot ¿Por qué me invitaron a los pinos? Iba a estar en Venezuela Se canceló Tenemos gente de Venezuela aquí hoy ¡Ey, se escaparon! Bendito Dios Con razón, más problemas de enojados Siempre les vamos a dar la bienvenida De hecho creo que México tiene demasiado Abierto todo eso A veces sí tenemos que cerrar tantito la puerta Como que no entendimos nada De lo que pasó con los españoles Y luego ni siquiera conquistaron bien Los pendejos Hay lugares que ves y dices No, aquí no llegaron ni de perro, güey Un tiro de malinchismo Pero a ver Los descendientes de los españoles actuales Se quedaron en España Los españoles de hace 500 años Que vinieron a América Son nuestros descendientes Nos gustan Y renegar de una de tus raíces Es como renegar de uno de tus papás No es sano Ya no le creemos a cualquier pobre A ver, a ver, explícate Tienes que estar muy jodido Para que te creas Si estamos en un semáforo Se acerca un güey así como Es lo primero que pienso en el mexicano Está fingiendo Anécdota Una vez en el metro Se metió uno así como ese Tenía su musiquita Y según iba como cantando Pero literalmente iba con su bastón Con los ojos medio cerrados Medio abiertos como así Y pues iba este Como balbuceando la canción Con su vasito pidiendo monedas Creo que le dimos Yo y otras dos personas Fueron no sé Como tres pesos yo creo Este El metro llega a la estación que sigue Este señor Camina Hacia la Entrada del Andén Ya a paso normal Se voltea Abre los ojos Saca las monedas del vasito Ahí están sus pinches limosnas Pinches jodidos Que no me quieren apoyar Así que sí Muchos fingen Creo que algunos de los grandes cánceres De América Latina Son La mente de cangrejo De querer joder a quien prospera Al lado de ti El victimismo De que a Japón Le cayeron dos bombas atómicas Y es potencia mundial Y América Latina Sigue con las venas abiertas Y La poca cultura del esfuerzo Aquí es chingo En el que se pasa el semáforo Aquí es chingo En el que da mordida Y eso no está bien Pero bueno Estoy divagando Volvamos a esto Mucho mentiroso ¿Qué culpa tiene uno? La gente que no necesita Hay que ayudarla Claro que sí Estoy comentada en su gráfica Bebía de los niños pobres Seguramente sí eran pobres Joder Pero yo hace poco fui a Japón Porque me alcanza Y cuando yo llegué Ya güey Por eso lo tengo que empezar A decir Yo que la taza Se calentaba Sola Así nunca la había escuchado No tengo que usar las manos Para limpiarte Porque hoy Bueno nunca usar las manos Para limpiarte Este perro asco Soy Sofía Niño de Rivera Ok Esto fue Selección Natural Con Sofía Niño de Rivera En conclusión Como estando open general Me agradó Es divertidito O sea No es que digas Ay toda la hora Estuve muriendo de risa Pero di algunas risas buenas Otras que fueron risas Como que Relacionado a esta parte De tanta bronca Que le echaron los progres A partir de lo poquito Que había ahorita En redes Realmente los mejores chistes Son los chistes negros Obviamente Bien dicen que En el humor No debe haber límite O te ríes de todo O no te ríes de nada Y pues Es lo mismo reírte del cáncer Que reírte de Una persona con cáncer Esa es la diferencia Entre el humor negro Y la ofensa Y el ataque Nada más como para Cerrar Vamos a ver Algunos comentaritos El nuevo stand up De Sofía Niño de Rivera Es para la gente A la que le dan risa Los chistes de pobres Y cree que las lesbianas Quieren ser hombres Que diver Igual Si te gusta esto Eres malo Porque para mi Es malo Así El fascismo de clóset De los progres Así estoy viendo Un tweet que dice Que la ofensa A los afrodescendientes El término negro No es ofensivo Ni malo Lo que es ofensivo Y malo Es que tú creas Que decirle negro A alguien que es negro Es ofensivo Y malo Y en ese caso No proyectes Tus complejos Sobre mi Contenidos mezquinos Como el especial De Netflix De Sofía Niño de Rivera Que mendiga risas A costa de chistes Racistas Y xenofóbicos Ay wey Quería comentar Cosas específicas De este post Pero más que nada Es como Te ríes de esto Entonces estás reforzando Toda la historia De discriminación No Te ríes de eso Es porque te da risa El chiste Haces un chiste Sobre eso Es porque tiene sentido Del humor Puede no gustar Del sentido del humor Ni modo Así es la libertad De expresión Y podemos opinar Diferente Pero realmente Me importa Que tú opines Y yo por eso En mi video pasado De Malena Yo a cada progre Que llegaba Con sus Boludo de mierda O machista O insultos Al final del día Era ¿Tienes algún fundamento Para decir eso? O solo vienes a joder La neta Ah bueno Si no encontraste nada Pues pide perdón Y vete Así es esto Simplemente Una prueba más De como la sociedad Actualmente Está tan blanda Infantilizada Y con ansiedad De ofenderse por todo Y pelear por nada Eso es todo por ahora Espero que esto Les haya entretenido Un poco al menos Y pues Por favor Díganme Sobre qué quieren que hable A qué video reacciono ahora Sobre qué quieren canción Oiganme las canciones Si les caigo bien Pues oiganlas A lo mejor Les gusta algo Si me odian Por este video O el de Malena Pues déjenle su buen dislike Ayudenme a posicionar Mis videos Carajo Así que bueno Me despido Cuídense mucho Banda Y bye Chau 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 Gracias por ver el video.